Buenas, buenas mi gente, saludos, saludos y bendiciones a todos por igual, miren aquí estamos ya trabajando como se debe de ser Ya está bajándose la calorcita, ha estado muy bueno la calor, pero pues es parte de... Si ahorita ya, como que ya quiere empezar a refrescar, vamos a ver que tal se pone el día de hoy Con los conjuntos, música en vivo, en el nuevo original, Nightclub Déjenme les muestro un poquito aquí tranquilo, acá ahorita no hay clientes Está calmado, pero como quiera, ya preparamos todo, ya estamos listos para arrancar una vez más Listos para comenzar Miren esta clase de camioncitos, así como están, el que traen los músicos Así de ese modelo, está bueno hasta para hacerlo una lonchera móvil Con una de estas, así como está enterita, que esté buena de la transmisión y del motor Lo adaptas para la cocina, una cocina móvil Te vas a las construcciones y créeme que se vende Le pones adentro una buena plancha, un buen refrigerador Ok, le pones este, un buen extractor, una buena campana, todos los permisos Todos los códigos que pide el estado, la ciudad donde radiques, la haces cocina Y te vas a la construcción Y así es mi gente, aquí estamos trabajando en el nuevo original En la ciudad de Westminster, aquí estamos grabándoles a todos Lo bueno que ya se bajó la calor Estoy esperando un camarada también que iba a venir con su familia Pero no se mira Ya no ha de tardar en llegar Hola muchacho Vamos a caminarles para acá para mostrarles un poquito Acabo ahorita como ya les digo Ay, hay agua y más abajo el lodo Vamos a caminarle para acá para mostrarles un poquito Y ahorita ya Hoy sabadito, créanme que se pone A reventar aquí en el nuevo original Night Club, ok, aquí en Denver, Colorado Hoy sábado, honestamente Se llena demasiado Y gracias a Dios, a nosotros también En la comida Pues se pone bien, no nos quejamos Vamos a caminarle para acá Para mostrarles un poquito más A ver Como trabajamos Vamos a pasearnos para acá Vamos a mostrarles un poquito Como quieran, ahorita está calmadito Eso es lo bonito de Disfrutar el trabajo que a ti te gusta Mira nada más como está el cielo Qué chulada Qué bonita noche Aquí estamos ahora ya Ya estamos a mucho, mucho Miren, vamos para acá una vez más Que esta camionetita me gustó Ok, aquí estoy No crean, aquí estoy dándole vueltas Vueltas, miren Una clase de troquita Como estas O ya si la quieres más nueva Pero así como está De ese modelo Como ya te digo Allá adentro le quitas todos los asientos Vámonos, basura Van para afuera La La haces cocina Pero el consejo que te doy Que cuando vas a hacer Una cocina Desde cero Lo único que te Que te digo Es que conozcas Los códigos Y si no Este Vas con quien en verdad Sepa Y sea profesional Para que te haga una cocina Que pase la inspección Porque el peor error Que puedes cometer Es que tú mismo Compres las cosas Sin saber nada Lo único que vas a hacer Es gastar Nomás Por gastar Y al último No va a servir nada Ok Porque cuando la lleves A inspección No te va a pasar Desde Desde la plancha La campana Los refrigeradores El piso Que le vas a poner Las paredes Alrededor El relleno Jaja Jujuj Jejeje Todo tiene que ser Con códigos Para que el estado Donde radicas Cuando la lleves A inspección En verdad pase Pero imagínatela Ya haciendo una cocinita Te levantas tempranito En las mañanas Preparas Lo que vas a preparar Te vas a las construcciones Y créeme Que te va bien Porque está bonita Mira Un buen motor Buen transmisión Para que no se te quede A medio camino A cada rato Porque te imaginas Ya vas bien surtido Y a cada rato Que te ande dejando tirada Pues no Saben que Se me acaba de ocurrir Una idea Pero nomás Estoy aquí Porque pues Echándole cabeza No pasa nada Voy a checar Yo tengo un camarada Que hace loncheras Desde cero Desde cero Le voy a tomar foto A la camionetita Le voy a hablar a él Voy a hacer una cita Y le voy a decir Que cuánto sale Para hacer una cocina Profesional En un modelo De trocas Como esta Como les digo Él hace las loncheras Desde cero Sabe todos los códigos Para que pase Inspección Tanto de los bomberos De la ciudad Del estado Etcétera Etcétera Ya nomás le ponemos Ahí Cómo le ponemos Pues no sé Cómo le pongamos Pero hay un Letrerón ahí Que diga Chori forever Tacos el chori O No sé Pero Créame que aquí Si conviene Invertirle Está bonita Pero bueno Simplemente Nomás estamos aquí Haciéndole al árabe Ya que pues no hay jale Ahorita Estamos calmaditos Pero sí Cuáchenle bien Es una idea Que les doy Por si quieres emprender Un negocio móvil Como ya te digo Te vas a las construcciones Tiempo de calor Pum Pum Paz Ya cuando se venga El tiempo medio malito Este Vas Buscas un lugar Donde te renten Un salón de baile O O en las mañanas Ya sea Afuera de una llantera Este Afuera de unas tiendas Que no sean restaurantes Porque no te van a dar permiso Llegas Les pides permiso Te estacionas Así como está Haces tu open Y empiezas a agarrar Tus clientes Ya le empiezas a poner Ahí todo lo que vendes Pum Pum Paz Y puro para adelante Bueno mi gente Pues ya nos vamos Ya nos retiramos Ya nomás Estuvimos allá afuerita Un ratito Ahí nomás Ideando cositas Pero honestamente Eso que les dije De la troquita Piénselo bien Si van a emprender Un negocio Móvil Se invierte Se gasta Pero se gana Ok Así que nos vamos Y nos retiramos De la troquita De la troquita De la troquita De la troquita